Sigue esto negro Corre 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 negro Corre Corre, 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 corre Sarina, corre Sarina, corre Sarina, corre Hola como están? Espero que estén bastante bien Estamos en un nuevo episodio De los juegos del hambre Aquí en Minecraft Pocket Edition Y como pueden ver Pues ya actualizaron el servidor De Lifted Board Como pueden ver Ya se ve muy bonito Allá pues Hicieron un tipo de granja La verdad que se ve bastante bien Y pues pusieron estas cosas Como desplazamiento Y estamos ahí a verlas Que pues te impulsa A super velocidad La verdad que está super padre Esta Si tocas esto Te va a impulsar A super velocidad Está un poco currada La verdad que se ve bastante bien Y bueno pues la verdad Que ya Leí unos tweets De WilliamTR De que ya está trabajando En lo que viene siendo Los usuarios que usan mods Que pues ya Se va a implementar Lo que viene siendo Pues los comandos Que él usó En lo que viene siendo Skyward Pues eso de que Si estás a cierta altura Te banea Muchas veces Aunque no estés usando mods Te banea Pero pues La verdad que está bastante bien Que implemente esos Pues lo que viene siendo Comandos Para que pues Ya menos usuarios Usen los mods Que pues ya casi todo lo usan Y bueno pues Vamos a jugar una partidita Ya estoy esperando Bastante a los suscriptores Pero no han llegado Ninguno Ya que pues Como les digo Si estás suscrito al canal Te recomiendo De que me sigas En twitter Porque ahí comento Cuando y en donde Voy a estar jugando Los juegos del hambre Para que pueda salir En un video Donde estoy grabando yo Y bueno pues Vamos a entrar A excavation 0 No se si entra La verdad Porque no me gusta tanto El mapa Y pues vamos a esperar Un poquillo Bueno vamos a entrar A excavation 0 Bueno no se la verdad Vamos a ver si se abre otro 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 lo que viene siendo Otro servidor Este ya se está por abrir Que dice DM Pues se va a ver ahorita La verdad que excavation 0 No me apetece jugar Porque ya Como que ya Ya me hartó Porque Usted siempre juega Y pues vamos a jugar En otra partidita Entre este Y este va a desaparecer En una partidita Y bueno pues La verdad que está Bastante bien De que actualicen El servidor Como pueden ver Pues ya tenía Otra nueva apariencia Y pues ya Uno se aburre Ya de siempre jugar En donde mismo Y pues ya Ya el de En lo que viene siendo Pues el de Navidad Pues ya había Paso de moda Como les digo Pero la verdad Que está bastante bien De que pues Actualicen Y que pues William DR Pues le invierte Un poco más de tiempo A lo que hizo El servidor Ya en los temas En los temas De los De los De los Modos Y bueno pues Esto no No ha aparecido La verdad Vamos a esperar Un momento más A ver si abre Otra partida Y pues como les digo Pues está un poco Petado el servidor Como les digo Pero pues La verdad que pues Es normal Ya que pues Mucha gente Está entrando Y todo eso Y pues el servidor Se peta Y bueno Vamos a ver Si abrió Si abrió Una partidita Para ver Si podemos Joder una partidita Normal Bueno vamos a Creo que vamos a Terminar entrando En excavation Cero Bueno es un poco tonto Estoy a empezar En 11 segundos Vamos a poner una armadura Y bueno Vamos a ver 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 Acerrar un poco De comidita Que pues Genial Bueno no se pueden Abrir los cofres En serio Bueno este Este tipo de lag Y todo eso Pues había pasado Tiene problemas El servidor Como les digo Y pues no podemos Abrir los cofres La verdad que está Bastante mal Pero pues vamos a Tratar de Pues ya somos VIP Como les digo Tenemos una cierta Ventaja Contra los otros usuarios Ya que pues Unos no son VIP Y pues vamos a poder Aniquilarlos A un cierto fácil Voy a tratar De matar A los que No son Los que son VIP Y pues después Nos vamos a ir Contra los que No son VIP Y pues vamos a ver Ya que pues Muchos son muy malos Como pueden ver Ese Quieren matarlos Y pues yo Voy a llegar Como el típico Justiciero Que asesina Al VIP Y por qué No me Por qué me pegas A mí Yo lo estoy Quiriendo ayudar Bueno la verdad Que está bastante Mal De que pues Este Nomás porque Es VIP Ey 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 Yo los Quería salvar Y tú Me hagas una patada Bueno No No ¿Por qué me pegaste? Voy a pegar Ahí va Vamos No te quería matar Pero tú Quieres que te mate Bueno Ya sé Que no se pueden abrir Los cofres Bueno Bueno pues vamos a terminar Matándolos Porque yo no los quería matar Pues conste Yo no los quería matar Pero pues ellos Quieren que los mate Ya sé que todos Pues todos los que Leion Corriendo Vamos a matar a este No corras Maldita sea Ahí está Ya le pregunto Ok De seguro le han de quedar Unos dos o tres corazones Porque la verdad Que le baja bastante Si no trae armadura Y bueno pues no corras Con un golpe más Creo Creo que tiene el mismo daño Este que una espada De iron Más que mucho No sale Bueno Ey 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 Este primo Vamos Necesitamos comida Y no podemos conseguir comida Porque no se pueden abrir Los cofres En serio Y bueno pues vamos a buscar Ah No ocupamos que nos den más toques La verdad que si nos encontramos Otro bi Pues ya va a ser nuestra muerte Si nos encontramos otro bi O que nos agarren entre muchos Ey 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 Yo los desaparto Ey 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 Lo matamos Y nos bajó más vida En serio Ahí está otro Vamos a matarlo La verdad que le voy a poner La matanza La matanza Bueno pues Y los que trae Mod 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 Ni los que trae Mod Pueden hacer tantas matanzas A ver Este como se metió aquí En serio Oye Ey 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 Por qué me pegas Estoy a un corazón En serio Si me caigo mal O algo O la riego Voy a morir Pero bueno La verdad que fue una buena partida Matamos a muchos Bueno pues Vamos a ver El sur Por allá Me quiere hacer El hijo Pero yo se lo voy a hacer A él Bueno no sé cuántos Quedamos Quedamos Nueve jugadores La verdad que son muchos Y pues puede tocar La mala suerte De que alguno sea Bien Y pues ahí va a ser Nuestra muerte Esperemos que no son No sé Ahí está otro No sé por qué se meten En ese Ese bollo A ver Me da un lagazo Y bueno Vamos a tratar De meternos Por aquí Y pues Ya saben Que pues Si quieren más partidas Como esta No olviden Dejar un like Y comentar Y pues como les digo Síganme en Twitter Vamos a matarlo Ahí está Lo matamos Estaba haciendo bullying ¿Verdad? Yo también No te mato No te mato Bueno Ya te maté Y bueno Pues vamos a ver La verdad que quiero matar A todos los que quedan Pero pues son siete jugadores Y con un corazón de vida En serio La verdad que es un poco arriesgado Y es un poco loco Y un poco tonto Un poco tonto Porque solo tenemos un corazón Y nos andamos jugando Con todos A ver Si me llevan ahorita En este momento Por detrás Me pegan un golpe Me matan La verdad Así que tenemos que estar Bien atentos Y pues tratar De jugar las escondidas Con nosotros La verdad que esto Parecen las escondidas Tal vez ya tengo dos títulos La matanza O las escondidas ¿Por qué? Porque pues Si me llegan ellos a mí Me matan Pues si ellos me llegan Y yo les llevo ellos Pues los mato Pero siempre con un tipo de A ver La verdad que no veo ningún tal Ni nada En el cual me puedo avanzar Creo que están en otra parte Del mapa Porque aquí no veo nada La verdad Ahí el refill El deathmatch En cuatro minutos Y la verdad que es el deathmatch No me gustaría que lleguemos al deathmatch Ya que pues se iban a juntar Todo sobre mí Y pues Era muy fácil Matarme la verdad Con un corazón de vida Es bastante fácil Matarme Apenas de que pues No sé Solo la suerte nos dirán No adelanten el video Por favor Y pues quédense aquí Disfrutando esta partidita De los ojos del hambre La verdad que no sé Cómo voy a salir La verdad Nadie sabe sobre el destino Y pues vamos a ver No veo nadie Vamos a ver si rompiendo Si me diera una zanahoria Soy feliz A ver Vamos a ver si rompiendo esto Nos veo una manzana Porque hay ocasiones Que se la da Si nos da una manzana Soy feliz Y veo que no Veo que no la va a dar Bueno pues Creo que no Bueno vamos a ver Vamos a seguir avanzando En esta Travesía De un corazón La verdad Tengo que calcular bien Las caídas Porque de una caídita De estas Me puedo asesinar Yo mismo Y bueno Pues no veo a nadie Bueno pues es un poco loco Pero pues la verdad No voy a No voy a empezar otra partida De nuevo Ya llevamos bastante Partida Y pues vamos a ver Si encontramos a alguien No veo a nadie La verdad Allá está uno Allá están dos Dos Ya vi dos Ya vi dos Están matando Bueno matense Entre ustedes Esperemos que nadie me vea Vamos a ir en plan sigilo Y en plan asesino Vamos 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 Uye 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 Uy 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 También tenemos que ir espacito Despacito Porque si no Vamos a quitar el corazón Que tenemos Te daño Te spoiled Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos 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 Bueno bueno Estaría Tenía vídeo Bueno Estaría súper padre y que matáramos a alguien y tuviera comida vamos a ver, quedan 3 jugadores la verdad que está bastante apretado esto y creo que si lo vamos a lograr creo que el deathmatch se acelera cuando quedan 2 o 3 y bueno pues vamos a ver creo que uno anda, correo por acá y bueno pues vamos a ver si no morimos antes muchas veces por jugar muchas veces muero, pero bueno vamos a ver como nos va y pues vamos a tratar de subir rápido tengo el pie entubido porque estoy ahí está, vamos, vamos, vamos para acá, para acá, vamos la matanza del hilo el otro se ha de haber ido a la otra parte del mapa la verdad que estoy yo bastante bien de que podíamos encontrar un poco de de lo que viene siendo comida no tenemos comida así que nos tenemos que ingeniar la verdad que creo que cuando vamos a exponer la otra parte del mapa va a tener un tipo de daño y nos vamos a morir eso es lo que pienso la verdad a un corazón la verdad que es un poco me la juego pero pues es lo que hay la verdad es lo que hay aquí buscando jugadores y bueno no veo a nadie la verdad sé que en cierto punto es aburrido pero pues es lo que tengo que hacer tengo que matar a alguien en un minuto bueno no hay que jugármela y ir a talar un tipo de árbol para que consiga una manzana si consiguiera una manzana unos tres con sus corazones más la verdad que tuvieron más posibilidad de ganar y bueno vamos a quitar un poco de esto y pues solo dios los dioses de minecraft que nos ayuden la verdad estoy bastante bien ahí salieron unos brotes yo sé que ha salido manzanas de aquí debe salir una por favor con una que salga la verdad estoy bastante bien brotes es raro que salga una manzana pero no, no va a salir vamos a quitar el pasto a ver si sale una zanahorita la verdad un corazón la verdad es un poco loco pueden decir todo lo que sea pero pues es lo que tenemos oh no 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 oh full diamond bueno pues es lo que tenemos que hacer llegamos al desmatch a ver vamos a ver que cargue el mapa y bueno pues la verdad que estuvo un poco loca la partida la verdad que si me gustó bastante y pues un saludo pues la verdad la verdad que pues estuvo super buena la partida matamos a muchos y bueno pues espero que lo hayan disfrutado ya saben que si te gustó no olvides dejar un like y pues ya sabes que te puedes suscribir para que esta comunidad siga creciendo y pues yo me despido y hasta la próxima androide su su suscríbete y dale a like si quieres su su suscríbete y dale a like si quieres ni ni no ni no ni no ni y y y y y Gracias por ver el video.